Bueno acá andamos de este ladito Ahí están los vestidos bien bonitos Que venden y aquí las chamarritas Vestidos Para las muchachas El licor El café que venden aquí de este ladito De este lado de los Cafés Artesanía toda aquí Todas las artesanías Que están viniendo aquí de este ladito Las esencias Las esencias Medallitas de oro De aretes Las gorras acá Las gorras también Fabricadas por ellos mismos Los aceites Para el relax Aquí están para Este ladito Los vestidos Ahora vamos de este lado La gente que vio los Todos los cocineros piranderos Del sabón Hoy no más Salud La cholondrina Bailando la cholondrina Vamos a hacer Cholondrina Vamos a hacer Cholondrina Pera cumbia Pera cumbia fera Sonique Pera cumbia fera Eh 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 Taca 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 ¡Vamos a bailarla! 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 ¡Vamos a bailarla!